Cierra Custica Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando En tres nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntito Todo este fin de semana No te voy a rogar 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 No te pienso rogar Vivo de momentos Y eso que no ando jugando Con mis intenciones Te lo juro que te amo Pásame una copa Mientras yo prendo el cigarro Mientras se consume Nos estaremos amando Súbete a la troca Vamos a la playa A mi no me importa Si ya es noche o madrugada No me des excusas No me des pendientes Somos dos personas Que conectan con la mente En una te llamo En dos voy llegando En tres nos besamos Y en cuatro te pongo el saldo Para que me marques Quiero tu llamada Para estar juntito Todo este fin de semana No te voy a rogar No te voy a rogar No te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar No te pienso rogar No te voy a rogar, no te voy a rogar